Hola queridísimos amigos, los mensajes de Matthew Watt son los más reveladores que conozco. Artículo de opinión. Año muy animado. Se harán grandes avances. Este año será muy agitado. Tan inquieto como un tigre. Este año puede salir la verdad. Va a haber un cambio de juego. Aumento continuo de frecuencia. El camino tendrá muchos baches. Los traviesos no se irán suavemente. Va a ser un punto de inflexión fenomenal. Las revelaciones surgirán de forma gradual. La mayoría de la población quedará atónita. La gente entraría en shock si fuera de repente. Habrá rabia, alivio, confusión, culpa y vergüenza. Se desarrollarán los acontecimientos sin problemas. Los que parecen hoy más fuertes son los más débiles. Ellos han elegido un vacío sin corazón en lugar de amor. Comenzamos. Este año del tigre va a estar muy animado. Extremadamente animado porque el camino tendrá baches y topes aquí y allá. Y los niños traviesos que juegan no se van a ir suavemente. Pero se desarrollarán sin problemas los acontecimientos cuando se sientan ustedes como los poderosos miembros multidimensionales de la familia que somos nosotros. Esto es un resumen de una predicción divina. No sabemos cuándo se presentarán las pruebas, pero hay indicios de que puede ser antes de mediados de año, afirma Matthew a través de su madre, Suzy Ward, quien pone las siguientes palabras en boca de Dios. Este año serán grandes avances, eso es seguro, pero habrá pasajes llenos de baches mientras se limpia el desorden en este mundo. Este año va a haber un cambio de juego y quién mejor que yo para decir que es hora de detener el juego atroz que algunos de mi rebaño han estado jugando en la tierra. Esto no es juicio, es un hecho. Los que no sirven a los de mi rebaño quieren que los dividan las diferencias entre culturas, razas y religiones. Tienen una larga historia de hacerlo con éxito y a lo largo de los siglos han utilizado muchos métodos engañosos para evitar que mis hijos en la tierra sepan que son dioses y que todos son iguales a mis ojos. Hace mucho, mucho tiempo, mis principales mensajeros le dijeron a la gente lo mismo y otras verdades universales. Pero los que no sirvieron destruyeron los registros originales y escribieron sus libros sagrados ellos mismos para que contenga lo que ellos querían que todos creyeran e hicieran. Me retrataron como a un dios iracundo y vengativo si no me obedecía e hicieron leyes egoístas impregnadas de control y codicia y le dijeron a la gente que eran mis leyes. Causaron empobrecimiento y empezaron todas las guerras, incluso algunas en mi nombre. Ellos instigaron la esclavitud, los ritos de sacrificio y la idea de que el ser humano es superior a la mujer, en este caso el hombre. Y han estado destruyendo el planeta que es el cuerpo de mi hija Gaia. Nunca quise nada de esa falsedad, brutalidad, división y destructividad. Siempre quise que mi familia terrestre viviera con alegría en cooperación y diversidad para enriquecer su vida. Quiero que mi humanidad se ama y se respete unos a otros y a la naturaleza para conservar la belleza del planeta y prosperar en su abundancia. La cuestión es que después de que el creador me eligió para ser el dios de este universo y me permitió usar su energía para dar forma a mis diseños, he estado obligado a honrar su regalo del libre albedrío a todos mis hijos. Nunca se me permite interferir con los que cualquiera de ellos decida hacer, sin importar cuán atroz o mortal sea para muchos otros. Ayuda Lo que puedo hacer es responder a la solicitud de ayuda de libre albedrío. Y lo he estado haciendo por Gaia y sus residentes desde que ella lo pidió hace más de 80 años. Fue entonces cuando civilizaciones enteras comenzaron a enviar una masa de luz para elevar la frecuencia de la tierra y abrir la mente de mis hijos para que puedan ver claramente el control y levantarse contra él. Algunos de mis rebaños de otras tierras viven allí contigo y entre otras cosas han impedido el funcionamiento de ojivas nucleares y han reducido enormemente los estragos que se pretendían. Otros están eliminando la contaminación del aire. Si no lo hicieran sin parar la mayoría de ustedes estaría muriendo por inhalar patógenos y otras toxicidades. Sus innumerables ayudantes no están haciendo esas cosas y mucho más solo porque dije que pueden. Los evolucionados espiritualmente, mi rebaño, trabajan dentro de la ley universal del permiso para intervenir en los asuntos de otra civilización. Incluso cuando la necesidad de ayuda es tan obvia. Lo haces porque eres de la familia y te quieren. Entonces, mis queridos hijos, si me han pedido ayuda o incluso si no la han recibido, la han estado recibiendo todo el tiempo. Pero no puedo hacer las paces en la tierra porque eso comienza con la paz en cada corazón. La fuerza más poderosa. Hace años le dije a mi hija Susan, el corazón es el asiento del alma. Ustedes son almas inmortales hechas de amor puro. Es la misma energía que la luz, la esencia de nuestro principio en el creador y la fuerza más poderosa de toda la existencia. Esa energía es todo lo que existe. El amor es todo lo que eres, lo que Gaia y yo somos, lo que son los animales, las plantas, las galaxias, la conciencia y todo nuestro universo. El amor es creación, no comportamiento y no significa que le guste lo que suceda. Algunos en mi rebaño, los que ustedes llaman oscuros, hacen cosas indeciblemente malvadas. Eso puede hacer que parezcan los más fuertes, pero son los más débiles porque han elegido un vacío sin corazón en lugar de amor. Solo tienen la chispa de la esencia del creador que mantiene la fuerza vital de cada alma a su tiempo en el planeta, pero su tiempo en el planeta ha terminado. Serán llevados a lugares muy distantes donde se les darán otras oportunidades para elegir el amor y si continúan negándose, el creador será a cargo. Les agradezco a todos los que dejaron sus mundos para ayudar a nuestra familia terrestre a avanzar hacia la manifestación de la era dorada de Gaia. La vuestra no ha sido una misión fácil, lo sé. He experimentado cada paso de vuestro viaje y te honro por mantenerte firme. Mi amor por ti es infinito y eterno. Punto de inflexión. Ahora te agradezco, Matthew, por permitirme tener una voz en tu primer mensaje del año nuevo de la tierra. Va a ser un punto de inflexión fenomenal para mis hijos. Matthew, me gustaría que se escuchara otra voz aquí también. Por favor, y hablaré con tu madre sobre eso. Suzy, hace algunos años Gaia te dio un mensaje y te pedí que lo incluyeras en mi quinto libro sobre la serie que llamamos Matthew Books. Durante una meditación global del equinoccio de otoño de 2011, estaba visualizando la tierra en una luz blanca dorada cuando escuché, por favor, registra mis palabras. Lo siguiente es lo que grabé, entre comillas. Soy Gaia, el alma del planeta que llamas tierra. Al igual que usted, puedo sentirme abatido o alegre. Durante largas épocas lloré cuando mi espíritu estaba quebrantado. Mi gente se odiaba entre sí y mi cuerpo estaba empapado con vuestra sangre. Ya no lloro porque hay tanto de qué alegrarme y tanto de qué sentirme agradecido. Mi luz aún no está en plena vigencia. Mi cuerpo aún no está equilibrado. Eso es porque algunos de mis hijos todavía se odian unos a otros. Algunos de ellos están sin amor, sin compasión, sin comprender que las diferencias pueden ser absolutamente espléndidas cuando la armonía y el respeto fluyen a lo largo de las líneas del corazón. Sin embargo, estoy feliz porque estoy en un viaje como ningún otro alma en este universo ha viajado jamás. Me voy a casa y ustedes que sostienen la luz, que me ayuda a avanzar de manera constante y rápida, vienen conmigo. ¿Te imaginas una distinción mayor en este viaje que estamos compartiendo? ¿Puedes imaginar una emoción mayor que nuestra ascensión? Pedí hablar este día para expresarles mi gratitud por todos ustedes. Fuiste elegido entre un gran número de almas, el triple del número que podía encarnar y participar. Nunca antes se había realizado este nivel de servicio luminoso. Estamos participando en el espectáculo más grandioso jamás realizado en este universo. Siento la humildad que se mezcla con la satisfacción sublime por un trabajo bien hecho. En el continuo, nuestro trabajo está completo. A medida que continúa nuestro viaje, le esperan muchas maravillas a ustedes y a este mundo nuestro. Se le ha hablado de muchos, por lo que puede pensar en ellos y esperarlos, pero vivir realmente en los tiempos los gloriosos que se avecinan está más allá de su imaginación. Todos los seres de este universo están viendo cómo se desarrolla esto. No puedo imaginarme una audiencia tan amplia. Todas las almas de luz nos están animando. Por eso seguimos brindándoles un buen espectáculo. Una experiencia digna incluso del aplauso de Dios. Comparto mi corazón contigo y mi amor por ti se desborda. Baches en el camino. Dios, gracias Suzy. Ahora les hablo a todos de nuevo. ¿Sabes por qué quiero el mensaje de Gaia y el mío en el primer mensaje de Macio en tu nuevo año? No, por supuesto que no y esa no era una pregunta justa. Quiero que Gaia y yo seamos más para ti que conceptos nebulosos en algún lugar o allá arriba. Como te dije, somos almas como tú y sin más demora quiero que nos conozcas y sientras nuestra cercanía y calidad compartidas dentro de una familia amorosa y solidaria. Qué mejor manera de hacerlo que contarte sobre nosotros y nuestros sentimientos por ti. Voy a decir un poco más sobre vuestro próximo año, que es este. Va a ser muy animado, muy animado. La calzada tendrá baches y baches aquí y allá. Mis hijos que juegan no se irán suavemente, pero cuando os sintáis como los poderosos miembros multidimensionales de la familia que sois, los sucesos se desarrollarán sin problemas. Voy a hablar un poco más sobre el año que tienes por delante. Va a ser extremadamente animado. El camino tendrá baches y topes aquí y allá. Los niños que juegan no se van a ir suavemente, pero los acontecimientos se desarrollarán cuando se sientan como los poderosos miembros multidimensionales de la familia que son. Esto es una repetición, obviamente, y lo siento. Sentimientos contagiosos. También tiene mucha experiencia en lidiar con un mundo de personas que dudan en hacer grandes cambios. Usted ha estado allí, lo ha logrado, muchas veces de hecho, y simplemente por ser, los inspiras a seguir adelante con la energía de la luz del amor de tu entusiasmo y confianza. Esos sentimientos son como la esperanza, la alegría, el perdón, la ayuda, la generación, la generosidad, la compasión y la gratitud. Todos son benévolamente contagiosos y a medida que se extienden por todo mi rebaño terrestre, tomarán las riendas para cambiar el mundo y tú podrás alegrarte. Misión cumplida. Amados míos, por favor, piensen en lo que Gaia y yo les hemos dicho. Dios mío, no, no tienes que memorizar nuestras palabras. Solo recuerda nuestro amor por ti y guárdalo en tu corazón. Vive desde tu corazón y mantén tu luz brillando intensamente. Estás elevando todo nuestro universo. Ahora me despediré para que puedas continuar. Habla Matthew. El propósito de esta era sin precedentes en la tierra, de hecho, como dijo Gaia en este universo, es la apertura de mentes y corazones para que la civilización pueda evolucionar en la conciencia espiritual y consciente que necesitan para cocrear la era dorada. Si todas las verdades salieran a la luz de una sola vez, la psique colectiva de la tercera dimensión entraría en estado de shock y detendría el gran impulso que se está construyendo. Así, las revelaciones irán surgiendo de forma gradual y paulatina para que los pueblos asimilen la primera antes de escuchar la segunda y así sucesivamente. Incluso con todo acelerado, es comprensible que la iluminación no pueda apresurarse cuando se considera el alcance alucinante de la información que las personas necesitan asimilar. No sabemos cuándo se presentarán las pruebas, pero hay indicios de que puede ser antes de mediados de año. Junto con los arrestos y anunciamientos en curso de las personas involucradas. Se están llevando a cabo litigios en varios países. Algunas demandas se presentan en el Tribunal Penal Internacional. Independientemente de lo que se decida sobre qué información revelar cuando llegue, la mayoría de la población quedará atónita. Las reacciones probables serán una mezcla de rabia, alivio, confusión, culpa, vergüenza y miedo, y algunos pueden optar por la incredulidad o la negación. Las multiplex experiencias de vuestra vida han sido invaluables para ayudar a los pueblos de la Tierra a despertar en la medida que lo han hecho. Le permitirán ser un cimiento de claridad y esperanza para aquellos que se tambalearán. SUGERENCIAS Cualesquiera que sean los sentimientos de las personas sobre la verdad, se sumarán a las preocupaciones sobre los efectos físicos, emocionales y mentales que pueden estar experimentando debido al aumento continuo de frecuencia. Tenga en cuenta que sus cuerpos densos también son susceptibles a los efectos. Si te sientes desequilibrado, desanimado, agravado o fatigado, recuerda nuestras sugerencias para respirar profunda y rítmicamente. Beber mucha agua pura, comer liviano, dormir lo suficiente, tomarse un tiempo para la soledad y estar con la naturaleza tan a menudo como pueda. Compartir esas sugerencias con familiares, amigos y colegas puede aliviar la mente y aligerar el cuerpo de quienes escuchan y prestan atención. Cuando el camino sea más suave y más adelante lo será, vivirán en un mundo iluminado donde está creciendo la unidad dentro de la conciencia colectiva y la era más estimulante de la tierra continúa desarrollándose. Estamos contigo en cada paso de tu viaje y con todos los demás seres de luz en este universo te apoyamos con el poder del amor incondicional. Amor y paz, Susan Ward. Esto es todo y muchísimas gracias queridísimos amigos.